Este grupo de personas, en San Pedro hay que reconocer que en ese tiempo no había capillas, no había iglesias y había mucha gente extranjera con diferentes credos religiosos, porque había chinos, porque había alemanes, porque había españoles, había ingleses, franceses, gente de Egipto, gente de Asia Menor, de Palestina, y cada uno de ellos traía sus propias creencias religiosas. La gente que estaba aquí en San Pedro, que vinieron de los estados de Zacatecas, San Luis, que vinieron de muchas partes y del extranjero, cada uno de ellos traía su propia gastronomía. En aquellos años, la comida en San Pedro era muy variada por la gran cantidad de gente extranjera. Esa gente tardó mucho tiempo en acoplarse al alimento tradicional de México, la comida mexicana, porque en un momento dejaron de conseguir los insumos, es decir, ya no pudieron traer los artículos que provenían de Inglaterra, de España, de Alemania, de China, y tuvieron que ir adaptando su comida a la forma en que se hacía aquí en San Pedro. En la cuestión de la religión, les repito, no había iglesias y cada quien tenía un credo diferente. Aquí llegó a haber sinagogas, aquí llegó a haber templos dedicados a Allah, templos dedicados a Buda, pero poco a poco fue ganando la religión católica y finalmente terminó por predominar. En aquellos años, estamos hablando de 1871, la gente, como no tenía un centro de oración, como no tenían un espacio donde ir a orar, se reunían en casas, en las casas de los amigos, en las casas de los vecinos, a rezar un rosario. Y durante el rosario, los demás personas de la casa estaban preparando café, atole, galletas, tamales, buñuelos, para ofrecérselos a la gente cuando terminara el rosario. Esta tradición, al terminar el rosario, ya se sabía a quién le iba a tocar el siguiente rosario, y esa persona tenía varios días para preparar qué era lo que iba a dar en ese rosario. Y según la capacidad económica de cada persona, pues daban atole, daban café, daban buñuelos, hasta que llegó esto a la casa de una familia, la familia de don Santiago Hernández y su esposa, doña Clarita. Ellos provenían de Zacatecas, y como cada día era más gente la que se reunía a los rosarios, ellos decidieron hacer este platillo. No como lo conocemos actualmente, no como lo hemos probado, sino que estaba, era otro tipo de receta, pero tenía el nombre de asado, porque esta gente que provenía de estos lugares, en San Luis Potosí, en Zacatecas, allá se conoce como asado de boda, pero nada que ver con el asado que nosotros conocemos aquí. Y ese día en la casa de don Santiago repartieron asado, y lo que es de costumbre, ¿no? Las señoras le preguntaron a doña Clarita, ¿y qué, cómo lo hizo? ¿y qué le echó? ¿y qué lleva? Y poco a poco fue dándose una, extendiéndose la idea de cómo se preparaba el asado. Con el paso de los días, de las semanas y de los años, la gente se fue puliendo en cuanto a la elaboración de este platillo. Y se le quitó el nombre de asado de boda, y se quedó nada más asado, simplemente asado, ¿no? Está tan rico el asado, está tan sabroso, acompañado de sus sopas, que poco a poco ya no era exclusivo de los pequeños rosarios. Eso se fue extendiendo para los bautismos, se fue extendiendo para las bodas, y se fue extendiendo para los eventos donde había que darle de comer a mucha gente. Aquí en San Pedro la gente siempre ha sido muy solidaria y siempre ha sido muy participativa, a tal grado de que muchísima gente, pues el día que hay una reliquia, pues no hace de comer en su casa, porque está esperando un taco de reliquia. Y la gente ya sabe a qué casa ir, ¿no? Ya saben qué casa están dando reliquia. Pero también esta connotación religiosa que se le dio al asado, hubo un momento en que la iglesia pues no estuvo muy de acuerdo, ¿no? No estuvo muy de acuerdo la iglesia porque decíamos que esto era pagano, que la carne de puerco pues no tiene nada que ver con la carne de Cristo. Y empezó, hubo unas pequeñas discusiones que duraron bastante tiempo, pero poco a poco la iglesia se tuvo que, ¿cómo le llamaríamos? No, pues resignar prácticamente, porque no le pudo ganar a la gente. Y el asado de puerco ha venido sufriendo pequeñas o grandes transformaciones a través de los años, hasta convertirse en un platillo que San Pedro de las Colonias está aportando durante muchos años a la gastronomía del mundo. ¿Por qué digo del mundo? Porque todos tenemos parientes en Estados Unidos y ellos lo que extrañan es un asadito de puerco. Extrañan una reliquia, extrañan un taco de, un lonche con asado de puerco, ¿no? Y cuando esta gente viene a San Pedro, procuran venir cuando sea una fecha propicia para encontrar gente que esté haciendo un asado. Y es fácil encontrar donde están haciendo asado, porque la gente cuando hace su fiesta de tipo religioso, pues hay danza. Y ahí donde se oye la danza es porque ahí va a haber un taco de reliquia. Y la gente acude con mucha fe y con muchas ganas, ¿por qué? Porque las puertas de la casa van a estar abiertas y no te van a decir que no. Incluso en algunos casos, la gente te invita a que comas ahí y todavía te dan para que lleves, ¿sí? A lo mejor los jóvenes no les gusta mucho andar pidiendo tacos, ¿no? Pero bien que se las comen, ¿sí? Entonces, esta aportación culinaria al mundo no se da en otro lugar de México más que en la comarca lagunera. Pero, de acuerdo a investigaciones que han hecho los chefs, y puedo mencionar a Florencia Durán, una gran experta. Florencia Durán recorrió todo México y ella escribió su libro, que se llama Los Sabores de Flore, y le dedica una hoja y media, con dos fotografías, al asado de puerco de San Pedro de las Colonias. Y dice allí, ¿no? Que después de haber recorrido del país buscando quién hacía el mejor asado, llegó a San Pedro de las Colonias y se enamoró del asado. Siendo ella una chef muy conocida, ahí de Durango, lo plasmó en su libro. Y cuando la trajeron a San Pedro, ella se quedó maravillada por ese acto de solidaridad, de compartir los alimentos, cumpliendo con el precepto bíblico de dar de comer al hambriento. Esta señora, Florencia, duró varios días aquí en San Pedro, recorriendo las fiestas que se hacen en un millón a los santos. Sí, recordemos que aquí en San Pedro las reliquias son muy comunes para San Judas Tadeo, para la Virgen de San Juan, y por la Virgen de San Juan, por la Virgen de San Juan. Gracias. Gracias.